Un piloto instructor de la Fuerza Aérea Española falleció este lunes al precipitarse al agua su aparato frente a las costas de la región de Murcia, sureste, indicaron las autoridades. El piloto conducía un avión C-101, utilizado por la unidad acrobática conocida como la Patrulla Águila, cuando éste se precipitó al mar a las 9.38 hora local, según el Ministerio de Defensa. Era el único tripulante. Fallece un instructor de la Academia General del Aire al precipitarse su avión contra el mar, indicó defensa en un comunicado, puntualizando que a falta de confirmación de la autoridad forense respecto a los restos aparecidos, todo hace indicar que el piloto ha fallecido. Todo mi cariño para la familia del comandante Francisco Marín, fallecido en un accidente en la manga, y para sus compañeros y compañeras del arroba Ejército Aire. En imágenes difundidas en redes sociales puede verse el aparato, de pequeño tamaño, cayendo al agua no muy lejos de la playa. El avión cayó cerca de una base aérea ubicada en una localidad próxima. San Javier.